Dome eso ¿Quién crees que lo mato? No lo sé, nena Nena, yo creo que por aquí había una marca Mira, seguro, aquí está ¿Dónde? Esa de ahí ¿Qué les vamos a decir? Pues, no sé, pero a José nada De haber salido fuera de casa Venga, Yuli, rápido Mamá José Yuli, ya deprisa Mamá Mamá José Cristian Mamá Espera, Cristian José José Mamá Mamá Cristian Mamá No sé Ana, Ana Justo por no decirle que el perro está muerto Ya ¡Mamá! ¡Espera, Cristian! ¡Mamá, que sí! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, que sí! 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 ¡Mamá! 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 Para, soy yo. Soy yo. Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien, Beno? Cuidado, cuidado. Joder.